Gloria a Jesús, el niño Dios, alegría y paz en nuestra Navidad ¡Fuego! Hot 106 Muchas veces nos desconectamos del mundo real e inventamos uno propio donde todo suele pasar muy ligero pero rápidamente reaccionamos Eso no pasa con Juan Carlos Viteri Él se quedó en su mundo donde habla con todos a la vez y le sobra tiempo ¡Ja! De verdad, los oyentes ya están acostumbrados a su forma de ser Son gente con mucha paciencia Él pregunta y a la vez se responde Prácticamente es un loco, pero muy inofensivo A fin de cuentas, siempre nos alegra Mientras nosotros sí hacemos algo productivo Hot 106 presenta Cóctel de Fuego Cóctel de Fuego Una combinación entre buena música y la irreverencia de un buen tipo Cóctel de Fuego Con Juan Carlos Viteri Confirme para confirmar Empezamos Parará 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 Yo vivo en mi mundo y no te tengo que gustar Camino por las calles disfrutando la vida Algunos no te quieren porque digo la verdad Soy loco, inofensivo, irreverente, nada más Con un cóctel de fuego en este día nos vamos a brindar Yo sueño en todos lados No te fijes porque estoy en la casa Y ahora, ¿qué pasó? ¿Qué es eso? No hice, la plena que no hice nada Eh, la pena que no hice nada Solito se trobó esta cosa Que ni me vengo a decir Nada, no me vengan a decir nada, nada Cuidado Tú por todo te molestas, eso está muy mal Aprende a controlar tus temperamentos Es igualito Señoras y señores, ladies and children, boys and girls Eh, ¿Cómo les va? Buenos días Hoy, último día de la semana de labores Para quienes trabajan de lunes a viernes No sé, acaso Van a decir, no, no, es que yo trabajo todos los días De lunes a domingo para comer algo Ya, ya Para los que trabajan de lunes a viernes Hoy, último día Hoy nos toca estar de Papá Noel Tenemos que ir a Donde la guagua A entregar los regalos O más bien de reno Claro, como Rodolfo Rodolfo el reno Nos toca estar hoy de Papá Noel De Papá Manuel Claro Hoy tengo que estar de Papá Manuel Pero bueno Es lo que es Es lo que hay no Es lo que Lo que toca hacer Señoras y señores Hoy También Hoy a partir de las ¿Qué hora será? Once y media Once y media Vamos a poner el Indemix Hoy Once y media Porque a las doce Tenemos que estar en el colegio de la guagua Hoy Hoy once y media No es a las doce Once y media Porque a las doce Tengo que estar del Grinch Ya A mí que me gusta disfrutar Pero eso Hoy Toc estar a las doce del día Donde la guagua entregando los regalos Que aquí están Ya se les compró Iphones Catorce A todos los guaguas Iphones Colaboraron de los papitos La ¿Qué quisieras que te regalen de Navidad? 099 298 3 2 5 3 099 298 3 2 5 3 ¿Qué te gustaría que te regalen de Navidad? Pero cosas Que sean alcanzables No Yo quisiera que me regalen la paz del mundo Claro Yo quisiera que Ya no haya Delincuencia en el Ecuador Algo realista Ah A mí me entran con pendejasco Ay Yo quisiera la paz del mundo No No Eso no va a existir Nunca No 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 Ay Yo quisiera que seamos Que nos llevemos todos bien Llevémonos todos bien No Eso no va a haber Algo que quisieras que te regalen En serio Ah La paz del mundo Claro Yo quiero que se acabe el reggaetón No No Cosas de ese ¿Qué quieres que te regalen? Haz cuenta que tu hijo Tu esposo Tu marido El secundario Te está escuchando Y diga Ve Mi mujer pidió esto Mi macho pidió esto Mi mujer pidió esto Claro No No ¿Qué quisiera? La paz del mundo Sí Y si van los todos bien No 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 Están plenas Así ¿Qué quieres ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Que ya no haya pobreza en el mundo ¿Qué quieres? Que gane mañana No Que gane mañana Marruecos No Que es cero Díganme algo O sea O sea Pañuelos Pañuelos Medias Correas Yo necesito una correa Yo necesito correa No No Ese no No Ese Ese Que se quede nomás Lejos Que se quede No Yo quiero un cinturón Entonces Un cinturón No Ese No No Ese Correa Que se quede nomás Ah Me muero cada vez ¿Sí o no? Bueno Hoy Estimados Amigos Les damos la más cordial Bienvenida Hoy Once y media Vamos a soltar el Indemix Bueno Está Bueno Ay yo quisiera que me regalen el Indemix Ah Yo quisiera que no cantes Ricardo Arjona nunca más Ya 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 Ah Ahí está Ahí está Ahí está Sufridores MMBG Ja 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 Sufridores MMB Aquí está uno MMB Que Barcelona de Guayaquil alguna vez gané la libertad Ah 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 MMB MMB Ya Es MMB Lo primero es que digo Y lo primero es MMB Dile a ese MMB Ja 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 Si saben lo que es MMB no por si acaso Más música Viteri Eso es por si acaso Más música Viteri MMB O MMBG Más música Viteri grande Es MMBG Ya por si acaso Ay Ay que ñi 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 Ah A ver Dice Que nos dé Una amiga el romerito Dice Ya una amiga el romerito La Oigan en serio Cuando le vean el romerito Tómese una foto Cada vez le dicen ¿Cómo se ve el romerito? El famoso romerito Ahí se toman una foto Y les doy un premio Ya Claro ¿Sí o no? ¿Qué dice? Ja 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 A ver No, no Yo quisiera una noche loca Con la Cerly por algo Bien, ve Pues ponte Ponte que te Ponte que te salgo Ah Pues bañarás Te condeja La Eh Condeja Con cloro Bueno Hoy Este ¿Qué les iba a decir? Hoy es Viernes Por fin Es Viernes Claro Ya nada Claro, ya toca No sé si mañana Regrese a las canchas No sé No sé si regrese Mañana a las canchas Estoy Estoy entre Algodones La verdad Así como ver El partido mañana Del tercer puesto Es como ver Australia Dinamarca Más o menos Claro Da pastigo Abusridísimo ¿A quién interesa El tercer lugar? A menos de que seas De Croacia Y de Marruecos ¿A quién le interesa El tercer lugar? Más bien Ese partido No debería existir En serio ¿A quién le interesa? Ah ¿A quién le interesa El tercer puesto De Croacia? ¿Quién fue? Nadie sabe ¿Quién fue el cuarto? Del año pasado Del mundial pasado A nadie le interesa Ese partido A ver ¿Cómo están en puntos? Ya, 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 ya Le dice Croacia que quiere Tercer Es que es un papel Jugar por el tercer puesto ¿Sí o no? Horrible Horrible Feísimo Claro El del domingo Sí Claro Es la final Es el El último baile De Leo Messi Claro El último baile ¿Qué? Le toca bailar Con la más fea Yo no hubiera querido Que le toque Francia La plena Cualquier otro Menos Francia Es que ese Quile a Mbappé Es un demonio Es un demonio Es un Es un Fifi Y ahora es que Le quieren repatriar Al Benzema No ve Claro El que le quieren hacer Jugar la final Al Benzema En serio Claro Tiene O sea Tiene derecho Benzema No Tiene Todo el mundial Lo ha jugado Pero la final Quiere jugar Con Benzema Oliver Giroux Y Mbappé Dios Lindo Dios nos protege Y Ya mucho Ya muy abusivos Ya están los franceses Claro si le llaman A Benzema Pero Ve Quién sabe Dicen Que le van a llamar Pero El Real Madrid Que no le da permiso Dicen Que sigue entrenando En el Real Madrid Ojo Karim Benzema Está inscrito En la lista De convocados De la selección Francés Por eso Eso sí Puede jugar Pero Quién sabe Dice que Aunque sea que les lleven Como invitado Dice Claro Claro Ese es Del as bajo la manga De Didier Dechamps No Ponte ahí No Muches Muches Dios no Dios no lo ha de permitir Dios no permitirá Nada Bueno Este Complicados Complicados Que juegue O sea Complicados Que juegue Benzema ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Bueno ¿Qué es que mandas? El fan número uno De Ricardo Arjona Este man Es que Ya ya te va a poner Arjón Todos los días Pero ¿Qué final más épica? Los africanos de Europa ¿Por qué africanos? No entiendo A ver Explícate Explícate A quién manda Este chiste malísimo Ya 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 vi yo ayer Ya Ay es que todos Son los de Francia Son africanos Mentira Mbappé Es Es francés Dembélé Es francés Por ahí ya vamos Vale con el chiste No sabes No sabes Mandan Mandan por mandar No entienden Y contra los europeos De Sudamérica O sea Mandan por mandar En serio Mandan por mandar Mandan por mandar No, no, no Terrible Griezmann Griezmann Es francés Girugues francés Que hablas Manda pensando Habla pensando Que bestialidad Mandan por mandar Ay, qué chistos Ay, qué chistos Ay, me río Ay Qué bestialidad No es que sea marguete No que Piensen un poquito Antes de mandar Antes de De ser hechos Los graciosos Piensen Analicen El chiste Por lo menos No cojan Ni manden Así por mandar Ah Qué bestialidad Uno sí Sí ve Realmente sí Sí ve pendejadas Ah En serio Sí ve pendejadas Qué bestialidad Saludos para mis amigos Del Telegram Saludos Que no les he mandado Saluditos a los Amigos de Telegram Que dice Buenos días Dice Don Marcelo Ipiales El famoso Tiburón De piscina Claro De agua puerca Buenos días ¿Cómo les va? Eh A ver ¿Qué dicen? Claro El Papa Dice que no habrá misa El de este domingo No habrá No El Papa dice que no habrá Oye Y el Papa ya se puso pues El Papa El Papita Ya se puso la camiseta De Argentina Les bendiga Les dijo Dios los bendiga Vamos Y claro El Papa El Papa Argentino Y le encanta Arjón En serio Entonces Ya pues ya está Dice Cubo Juanca Yo quiero que me regalen El balón Tim Geist Del Mundial 2006 Para ver si juego Al fútbol Como vos No Muchos Vos eres medio Parapléjico Eres Claro Medio Parapléjico Eres Como siete meses No has bajado A jugar Claro Pero ve Lindo ese baloncito Ve Regalen cosas Cosas que sirvan Claro Cosas que Que ¿Qué quieres ¿Qué quieres De regalo? Yo quiero La paz Del mundo Dale Ah Sí o no Por eso Hay que votar Todo sí Ya Todo sí Oigan Todo positivo Mi rey El que no vote Todo positivo Cambien de radio En serio Cambien de radio Así es la campaña Señoras y señores Ladies And gentlemen Boys and girls Presentamos a nuestros gentiles auspiciantes El día de hoy Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias A The Lux Beauty Clinic Estética 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 Integral Siempre pensando en ti Te regalamos Para esta navidad Dos semanas De tratamiento reductivo Y medidas Lipolas Inicio del tratamiento Cien por ciento garantizado Desintoxica tu cuerpo Este diciembre E inicia Tu tratamiento Desde el mes de enero Inscríbete a través de redes sociales Desde este día Lunes O sea del pasado Hasta hoy Hasta hoy Doce de la noche Deluxe O sea la D L U X Deluxe Tienes que buscar en Instagram Inscribirte Porque ese premio cuesta mil dólares Para que tengas un tratamiento completo De reducción de medidas Lipolas Siéntete Siéntete Como una diosa Como un dios rey Siéntete a Darujo Andaluz A Beauty Clinic Avenida 6 de diciembre Y portete esquina Ahí está Deluxe Beauty Clinic Siéntete Deluxe en Burger Gracias a los cangrejitos Gracias a la frescura A los cangrejitos A los lindos Que lindos que son los cangrejos Venles como entran a la olla Y sacan sus burbujas De los ojos Carástica Que cruel Los cangrejitos De José el Camila Cangrejo La luz como ya la floresta Tahuanguil, Tahuay, San Rafael Los únicos cangrejos Que se parecen a su de ellos Miren cuáles dos por uno Yo vivía Hoy Hoy Dos por uno Arrocitos Deliciosos Esos arroz Este arroz con camarón Es maldito Buenazo A mí me encanta El arroz con camarón Me echo Siempre que voy Mi platito De conchas Gratinadas Las grandes Obvio Las grandes El arroz con camarón Y seis cangrejos Tres cervezas Encurtido Porcióncita de arroz blanco Limoncito ¿Qué más es? Una Una Un calcese Para que Para después Y con eso Ve Quedo Listo Listo Quedo Ese es Siempre voy Conchitas Seis cangrejitos Arrocito con camarón Encurtido Arrocito blanco Esto Tres cervecitas Y una agüita Eh Claro Qué bestia Claro Eso es lo que hago Eso es lo que Rico Sabroso Delicioso Ya saben Hoy Dos por Juan ¿En dónde? En el Capi ¿En dónde el Capi? Muchísimas gracias Señoras y señores A nuestras ricas Y sabrosas Empanaditas De Campo Viejo Las empanadas De Campo Viejo Son espectaculares Las napolitanas De los Morocho Chilenas Queso Mejido Y siempre acompañadas Con ese ají Que es espectacular Ya lo saben Señoras y señores Ese ají Es el de que Siempre nos recomiendan Comer colas de Morocho Espectacular Empanadas Campo Viejo Más de catorce locales En Quito Y Los Valles Vayan Aprovechen Llamen www.campoviejo.com.es Pídelas online Síguelas A través de redes sociales Y gánate un año De empanadas Totalmente gratis Espectacular ¿Sí o no? ¡Ah! Esta semana Este domingo Tipo dos de la tarde Estaré por El Tacanrol República El Salvador Y Suecia Almagro y Wimper Hoy Tengo ganas De echarme Una Una taquiza ¡Ah! ¡Harto taco Al pastor! ¡Ah! Carnitas Delicioso Espectacular Ya saben El Tacanrol República de El Salvador Y Suecia Almagro y Wimper La embajada Del Ministerio De la Comida Mexicana Solamente En el Tacanrol Relicios Relicioso ¿No? Esta Relicioso Hoy Señoras y señores A partir de las Once de la mañana No Diez y media Vamos a hacer Diez y media De la mañana Hasta que ¿Cómo? Hasta Vamos a recoger Para el día Es el reflejo De tu personalidad Espectacos Precios de fábrica Promoción Por época Navideña Aprovechen Claro Yo Aparte que Compran ustedes Moquetas Yo les doy Bolsa Huevo Y muñeco ¿Qué más ¿Qué más quiero? Moquetas Para el maletero O la cajuela Espectacular Para la cajuela Es necesario Para la parte de atrás El juego está completo Para conductor Copiloto Posterior Puedes comprar Solo el del conductor Puedes comprar Solo una Las moquetas De automotrices Espectacular Disponemos de moquetas A la medida En PVC Alfombra De caucho universal Más resistente Que las sandalias Siete vidas Ven ¿Se acuerdan de las sandalias Siete vidas? Ya no se gastaban ni por nada Nada Así son las moquetas Espectacular Si ya lo saben Señoras y señores Hoy El marcador Argentina Versus Y van a tener Unas moquetas Para tu vehículo ¿Ok? De lindo Regalo Buenazo Para la navidad Ahí le coges El envuelve Y le dices Feliz navidad Carrito Claro Ahí le estás Comunícate Señoras y señores Al 099 644 357 Servicio Personalizado Atención Personalizada Y a domicilio ¿Qué bestia ve? ¿Sí o no? Llamas vos al 096 Perdón 099 644 6357 A la medida ¿Sí o no? Espectacular Espectacular Hoy No, el día Día lunes Regalo Esas moquetitas A la medida Puedes comprar Una O diez Aquí nada Es que No, no, es que no se puede vender No se puede vender Porque el juego ya viene así Mentira Si puedes comprar Una Dos O tres Claro Vayan directo a la fábrica Moquetas Automotrices Avenida Luis Tufiño E1 131 Y Avenida Galo Plaza Junto A la bomba de gasolina De la Luis Tufiño Sobre la Luis Tufiño Ahí está ¿Sí o no? ¿Cuál es la calle que bordea el antiguo aeropuerto de la ciudad de Quinto? Por sea, ¿dónde se caen los aviones? Ahí mismo Eh, eh Vivos, vivos No, alzando pelito A ver, ¿qué dices? Buen día, señor papá Noel, don Viteri, ¿cómo le va? Mira, yo quisiera que me regalen un cambiecito de aceite para el baby O un cambiecito de pastillas ahí para seguir trabajando bien en Chévere Maestro, ve Regalen, eh Cosas que sirvan Un cambiecito de aceite, ve Buenazo ¿A vos qué quisieras que te regalen? No me vendrán a decir Yo quiero que me regalen la paz del mundo Claro Que el gobierno cambie O sea, cosas, sé, en serio, vean Qué bestialidad Buenos días, Viteri Buenos días, Quito Fuez Romerito Cruz Saludándoles desde Galo Plaza y Arupa ¿Cómo es? No, Galo Plaza y Juan de Celis Acá en la bomba, en la bomba Bajando al terminal Galo Plaza y Juan de Celis Pilas Viteri, acá estoy para los clientes Aunque una vez me topé con un panita Que estaba escuchando la radio fuego Igual, loco Justo fue como para fiestas de Quito Y le digo, yo soy el Romerito ¿Sé, yo? Dice Simón A lo bien Entonces, Pilas, estoy por acá Galo Plaza y Juan de Celis Terminal de Carcelén Pilas Viteri La Hot 106 Siempre radio fuego Y no al reggaetón Ya está de papi Claro, ahí está A ver Qué bestialidad A ver Veinte a tres Gana Argentina Bien, anotado Marco Polo Veinte a tres Gana Argentina ¿Con goles de quién? De toda la selección Diecinueve goles de Messi Claro Chévere está Chévere está Bien, ve Bueno está Ya Entonces Hoy A ver Más Ponen En serio Ponen por poner los chistes O sea Piensen un poquito ¿Qué quieres que te regale? Aparte de mis bolsas Aparte de mi huevo Y aparte ¿De qué? Del muñeco Nada Les voy a dar Bolsa De caramelo Muñeco Aquí les voy a regalar un muñequito Que tengo Y huevo El kinder Claro Huevo Kinder Huevo Claro Eso les voy a regalar Huevo Bolsa Y muñeco ¿Qué más quieren? Buenos días Don Viteri Lo que yo quisiera que me regale Usted Es los indemigos Todos los indemigos No, yo no te voy a regalar nada Ya se acabó Ya Ya este año Y no más Y al próximo año No les voy a regalar nada Porque se han portado mal Se han portado mal Algunos nomás se han portado bien Otros se han portado mal Sí No les voy a dar nada Se han portado mal Hola ñaño ¿Qué tal? Feliz día Pronóstico para la final Argentina 3 Francia 2 Oye, pero dije A las 11 que me den el Después de comerciales A las 11 les dije A las 11 el marcador A las 11 de la mañana De 11 a 11 y media 11 y media In the mix Claro 11 y media Listo Hola Juanca Francia gana 2-1 Ya me caes mal Francia Dentro de los 90 minutos A las 11 cojo Agarro Como es los El marcador A las 11 Yo quisiera que el romerito Regale un pase de costesía Con consumo masivo Eh Eso sí se puede dar Eso sí se puede dar A ver Claro No Esas cosas son pues Esos cruelitos son buenos Sí o no Sí o no Sí, ya, ya Mi tía Ja, ja, ja Queridos amigos Vamos ¿Cómo? Vamos 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 a hacer una pausita Vamos a hacer una pausita Y rezamos Ya para entrar Directamente ¿Qué quisieran que te regalen En Navidad? ¿Qué quieres que te regalen En Navidad? Bueno Pidan cosas que Se realmente Se pueden regalar No Vuelves Dicito ¿Qué quieres que te regalen? Yo quiero que me regalen La paz del mundo Que todos nos llevemos bien Ah ¿En serio? Me dieron cosas Bonitas Pausa Y regresamos Buenos días Mi ecuador Del arena Cada piel es única E irrepetible Y solo tienes una Por eso Cuídala como tu mayor tesoro Juan Carlos Viteri Echando fuego Por la HOT Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad Feliz Navidad ¡La vida es colta! Déjenme ver. Déjenme ver. ¡La vida, la vida, la vida y la vida! Bueno, ¡La vida es colta! ¡Más como Neisy! A ver, vamos. ¡Cero, nueve, nueve! ¡Veintinueve, ocho, tres, dos, cinco, tres! ¿Qué quisieras que te regalen en esta Navidad? ¡Pero me andan pensándolo! ¡No! ¡Listo! A las once, de once, once y media. Vamos con el marcador para que llegaren un juego de moquetas, gracias a moquetas automotrices. ¡Ya! ¡Dale! Un dólar para el burro, Merito. Y vos también, Viteri. ¿Para qué? No, hijo, yo tengo que estigar vagos aquí. ¿Qué dices, mi querido J.C.? A ver, un pronóstico. Francia... El pronóstico va a las once de la mañana. Son las diez y media. ¿Y qué quiero que me regalen en Navidad? Ya, pues, locunas de entradas de alguna cosa o unas empanaditas, ya. Quedemos en eso, seriamente. Eh, 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 a ver, ponte pilas. Hola, Viteri. Saludos desde Ambato. Mentira, estoy de paso por la ciudad de Quito. Argentina gana 1-0 con un gol dramático de Messi al minuto 90. Y si quieren regalar algo, lleven a sus espositas, a sus novias, a sus amigas, a la pestañería, para que les consientan y les dejen muñecas. ¿Y qué es la pestañería? ¿Qué es un...? ¿Dónde ponen pestañezas? ¿Qué dices, Viteri? ¿Verdad, ñaño? Yo le digo a mi esposa que me regale un volante clásico porque me compré una camioneta que estoy restaurando, una Chevrolet. Ya, bien, ve. Y no me quiere regalar. Dice que tiene que ser algo que me sirva. Pero eso me agrada y me gusta, pues, ñaño. Divórciate. Esa mujer no te conviene. ¿Qué me va a estar regalando ropa? Algo que me guste, que me lleve. Entonces, de ley es eso. Eso tienen que entender cuándo van a regalar algo. Bien está. Bien parado. Claro. No sé. Bien está. Una Chevrolet, ve. ¿Qué quieres ahora que yo te regale? Hola, Juanca. Buenos días. A más de tu bolsa, tu huevo y tu muñeco, yo quiero para Navidad que me regales una orden de tacanrol para ir con mi familia. Ya. Saludos, coaching. Bien, ve. Bien. Porque la vida es colta. Ya, la vida es colta. La vida es colta. Como dices, no estaba aquí. Estaba aquí. La vida es corta. Ya. La vida es colta. Ya es como Daisy. Ya. A ver. ¿Qué quieres que yo te regale? Ahora vamos, cambiemos. Cambiemos. ¿Qué quieres que yo te regale? ¿Qué quieres que yo te regale? 099-2983253. ¿Qué quieres que yo te regale? O sea, aunque te quiero ser papá Noel. ¿No es cierto? Papá Viteri. Quiero que me regale esto, ya. Amigo Viteri, un regalo muy especial sería que tú le hagas a mi hija un obsequio de unos audífonos. Es que ella te escucha todos los días. Bien. Durante mucho tiempo. Sería bueno que le hagas unos audífonos. Ya. De tu parte. A ver, Viteri, queda eso pendiente. ¿Cómo se llama la guagua? ¿Cómo se llama la guagua? ¿Cómo se llama la guagua? ¿Pondrán el nombre? ¿Qué quieren que yo les regale? Por ejemplo, que yo les regale a la guagua unos par audífonos. Ya. Vayan poniendo nombre y apellido. Dice, la botella de whisky de regalo que hasta ahora no me entré. Regan. Es cierto. Ya, ya, esta semana, esta semana, ya, esta semana, una de doce años, una de doce años. Regala los Indemix. No. No. No, a ver, si a vos quieres que te regalen los Indemix, me tienes que decir un audio. Papá Viteri. Viterito, ya. Regale Indemix. Con eso estoy feliz ya. Dice, soy Viteri y buen día a la bendición. La mejor, el mejor regalo que tú puedes dar a la afición. Y a mí en especial. Que anuncies que Manrique se fue del país. Oye, es cierto, ves que no ha aparecido el Manrique, no. ¿Qué será? Qué bestialidad. Me preocupa esta situación de Manrique. ¿Qué dices, beñeño? Entonces, si vamos así, regálate una flash con toda esa música electrónica bacana de los años noventa. Ya. Cuando empezaste al menos con Planeta Rey. Bueno. Te ponías esa música genial electrónica, pues la clásica. Esa música. Eso regálame ya. Dios te pague, ñen. Bien, be. Buen regalo. Buen regalo de ese. Ah. Ese es regalazo. Ese es un regalazo, por ejemplo. Bien, bien. Bien, guampra. A ver, déjame. Oye. Este así. A ver. A ver, a ver. Ven, a ver. Bien, be. Yo no. Bien, esta musiquita, ven. Ah. Esto. ¿Quieren esto? Ah, a ver. Una musiquita así. Ve. Dale. Ve. Hoy tengo ganas de soltarles esto. No sé. Ah. No sé, no sé. Déjame empezar. Déjame empezar. Déjame empezar. Ay, si les coges, les pico nomás. Las. ¿Qué quieres que yo te regale? Hola, hola, papá Viteri, navideño. Yo quiero que me regales un almuerzo con toda mi familia ahí en el Capitán Cangerejo, ve. Ve. En el Capitán Cangerejo. En el Capitán Cangerejo. Chuta, no tengo pues del Capitán Cangerejo. Solo tengo del Capitán Cangerejo. No Cangerejo. Ya, anotado, a ver Pero mande en nombre de la familia Ponte que se ganen Papá Noel baje por la chimenea Se llama, se llama Marina Marina Carrillo Viterito A ver, para Marina Carrillo Unos audífonos, ya Ya le tengo aquí a mi secretaria Ya anotando ya A mamá Noel, listo Hola Juanca, aparte de tu jefe Quiero que me regales un arrocito con camarón Del Capicán Cangrejo ¿Ves? Del Capicán Cangrejo Aparte del huevo, quiere arroz con camarón ¡Claro! Espectacular A ver, ¿qué quieres que te diga? Señor Viteri, muy buenos días Excelente programa, como siempre Yo le voy a regalar una botella de whisky Y unas fundas de caramelo, señor Viteri La próxima semana estaré por ahí ¿Qué? Gracias ¿Qué bestia, ve? Señor Viteri, muy buenos días Excelente programa, como siempre Yo le voy a regalar una botella de whisky Y unas fundas de caramelo, señor Viteri La próxima semana estaré por ahí Bien, Dios le pague Me van a regalar una botellita A mí que no me gusta Claro Y una bolsa Bolsa me van a dar hasta bien Así como doy, también recibo bolsa Espectacular No me borres 0877 No me borres A ver Viteri, estoy aquí en la escuela de policía ¿Qué fue del Cáceres? Ya se acaba el año y no somos el Cáceres ¿Qué pasó? Al estar en el mundial Vos también Deja que termine el mundial Claro Este, man Buenos días, querido papito Viterito Noel Es Quiero para esta Navidad que me regales los Indemix ¡Forsante! Quedo a la espera de la entrega A ver, nombres y apellidos, man Ponte, Kike A ver, entregue los premios del vino, dice Nosotros hemos entregado los Indemix parecidos de embutidos Maffris Claro Solo nos A mí me regalaron los embutidos, claro De Maffris Espectacular Deliciosos Sabrosos A ver Ya, a ver, entonces Viteri Viterito Papucho Rorro Eh, ¿qué más te puedo decir? Eso, eso Dígame Viteri Fiu-fiu Regálame esos Indemix, por favor Unos Indemix de electrónica No hay dicho todos los Indemix Hasta los de Arjona, regálame ya Ya Buena, Viteri Gracias Papá Noel Listo Ahí está, macán Listo Nombres y apellidos Para irles poniendo, ¿no? Para irles poniendo Dale ¿Qué fue coaching, Viteri? El mejor regalo que tú nos puedes dar A tus Escuchas Me vas a hacer llorar Son los Indemix, pues, brother Eso pásate una java de Indemix El mejor regalo de Navidad para todos tus panas Ya Hágale, brother Saludos desde La Tacunga Casi me convence No El Indemix también, pero sí También me apunto Ya, listo Ahí, ahí sí te apuntas, ¿no? A ver Eh, papá Viteri Viterito Regálame a mí un set De Tranks Del clásico Sería muy agradecido Papá Viteri ¿Y qué me vas a dar, Viteri, a mí? Bolsa Bolsa, huevo O tu juguete Tu muñeco, digo Ya, listo Papá Viteri Suelta ese set Hoy día ese set Queremos Planeta Rey Fuego Underground Y que viva la música electrónica Suelta ese set Hoy día en la radio Ya, pero tienes que empezar a bailar Y regala eso, pues, oye ¿Qué hace el set? Ese quiere, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué les voy a dar? Ya saben, pues, ya les voy a dar Canguerejo Qué agropecuario ese Canguerejo Déjale Así pasa con el set Papá Viteri Yo quiero que usted me regale Una orden de compra De las empanaditas del campo viejo Ya Ya que está al lado de mi casa Para pedir al paso Saludos Juanca Bien, ve Empanaditas campo viejo Y de Yapa Una de faja negra Para guagrarme el primero de enero Juanca Y las Está Bien está Bien está A ver ¿Qué más que? Ya, ya Noel Viteri De cualquier capitán que tengas Pero mi familia es Es de cinco, verás Mi nombre es Milton Cepeda Este sí, claro Entonces ya Pongan ahí Estarán pendientes en el árbol Estarán pendientes debajo del árbol Pueden encontrar un sobre ¿No es cierto? Claro Perdón papá Papito Y Teritos Me olvidé de darte mi nombre Freddy de los Gracias Ya Listo Freddy Tengan presente Debajo del árbol puede estar un sobre No es cierto Que Ahí puede estar tu orden Claro ¿Qué es lo que quieres que yo te regalo? Por ejemplo Próxima semana Voy a regalar Para que se vayan a hacer hombres y mujeres A Deluxe Beauty Clinic Estética Integral Siempre pensando en ti Para que te hagas el pelo La barba Las uñas Lo que ustedes quieran Les voy a regalar Porque la próxima semana Vengo regalonsisisisisisisisisisísimo Regalonsísimo Gracias a Deluxe Beauty Clinic Estética Integral Síntete de lujo Deluxe Beauty Clinic Franquicia Internacional Deluxe En la avenida 6 de diciembre Y por Tete esquina Tres cuadras antes del Estadio Olímpico Atahualpa ¿Ah? Pilas Claro A ver Daniel Suárez, ¿qué quería Daniel Suárez? Ya, a ver, entonces Viteri, Viterito Papucho, Gorro ¿Qué más te puedo decir? Ya, listo Viteri, un regalo para la vieja guardia Sube a la nube Música noventera Esta vez Tengo ganas de subir La que les puse Vuelve otra vez Este es mezclado Oye Este, este set mezclé ¿Cuántos años tendrá? Bajo, bajo, unos 15 años tiene este set Que mezclé Lo encontré Esto ponía en el Biri Housio Claro Bueno, bueno A ver, adelante más Prodigy Dios mío Bien, ve ¿Qué ves? De terror Prodigy Dios mío Ese set mezclé Casi 15 años Dios mío Qué bestialidad Ah, bueno, no A ver ¿Qué quieres que te regale? Viteri, buen día Regale las empanadas De Campo Viejo Acá en Tumbaco Hay un local Y suéltale La de Planeta Rave Viteri, filas ahí La de Planeta Rave La de Planeta Rave Yo creo que hoy El Don Mauricio No va a sonar hoy Don Mauricio Claro Le vamos a dar descanso Creo el día de hoy Tengo ganas De poner este setcito Tengo otro A ver Ayer estaba expulgando Estaba expulgando Mi bodega Mi bodega musical De Planeta Rave Y encontré unos sets Que yo grabé Hace 15, 17 años Qué bestialidad Espectacular Espectacular A ver, veamos este Este es una onda groovy Hace 15 años Diecisiete años Gravé esto Cuando era DJ Sasso Cuando era DJ Sasso Que bestia Hay otro también Cuatro tengo A ver Espérate Ve Cuando era Car Mi jefe Hace 17 15, 17 años Estos setsitos Espectacular A ver Aquí tengo otro Ve, ve, ve Bueno Campo Viejo Empanadas Llama ahora mismo www.campoviejo.com.es Pide online Las de Morocho Que son espectaculares Que con ese ají Delicioso Delicioso Espectacular Delicioso Este Es espectacular Es ve, ve, ve Y ahí les voy a soltar Campo Viejo Empanadas Las más deliciosas Les recuerdo 15, 14 locales En Quito Y Los Valles Llaman ustedes Por favor Tráiganme unas empanaditas De Morocho Con ese ají Espectacular Porque esas empanadas Son ají con empanadas No empanadas con ají Son ají con empanadas Nada Ustedes compran Más bien dicho El ají Y te vienen las empanadas Gratis Qué rico ají Qué es ese Ese es el sabor El sabor El sabor De Campo Viejo Empanadas Deliciosas Y aparte En cualquier supermercado Del país Consigues ya las empanadas Campo Viejo Congeladas Llevas a tu casita Y el momento Menos esperado Te caen visitas Y descongelas Esas empanaditas Que son Deliciosas Deliciosas Sabros No Bueno A ver Qué quieres que te regale Ve Qué quieres Oye Viteri Yo cumplo años Hoy hermano Regálate No sé Un enemigo Alguna vaina Oye ya pues Un abrazo Viteri Feliz cumpleaños Soquete Bien Feliz cumpleaños Mi querido Soquete Bien está ¿Qué fue Viteri? ¿Qué fue mi don? A mí me gustaría Que me regales El premio Que me gané La vez anterior Cuando Era al comienzo ¿Qué cómo? Que no te daría Eso del mundial Y Y la selección Empató Con Holanda Ahí me jugaste Chueco Viteri ¿Qué es? Mentira No yo entregué Todos los premios Entregue Recién ¿Se acuerda Este soquete? Ah A las dos Tres semanas Claro Justo Justo Cuando no tengo Ya los mensajes Yo me gané Y nunca me entregaste Sapo Croa 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 y te creo Ayuda toditos Estaban haciendo fila También Gracias a los Indemix Es lo que más Lo sencillo Ah Ustedes piensan que Que es sencillo Enviarles Los Indemix Ustedes piensan que es Regalazo Claro A ver Viteri Noel Soy Vinicio Almeida Regálame una orden Del Capi Cangrejo Para ir a disfrutar Con mi familia Vean Debajo de su árbol El veinticuatro Vean Vean Porque les van Les voy a hacer Llegar su premio Les voy a hacer Llegar su premio Debajo del árbol Claro Ahí tienen que estar Pilas TACAN ROL Lo mejor de comida mexicana De que tienes ganas El día de hoy Disfruta De esos Totopos Esquites Pozoles El pozole blanco Es espectacular Espectacular El pozole blanco Sabroso Esas Esos taquitos Deliciosos TACAN ROL República de El Salvador Y Suecio Almagro Y Winberg El TACAN ROL Vean Este es un setsazo Este es un setsazo Perdón Este es un setsazo Vean Este es un setsazo Diecisiete años Guardado Diecisiete años Guardado No sé Voy a hacer votación Voy a hacer votación A ver si ponemos J.C. O.M.B. Mauricio Borras Para soltarles uno de estos Ya pausa Regresamos No te vayas Inicio Listo queridos amigos Señoras y señores Vamos rapidito Desde este momento Habla pues habla Pilas Pilas Viteri Vamos a hacer por votación Vamos a hacer por votación Señoras y señores Desde este momento Veinte Solamente Veinte personas Quienes acierten El marcador Para este próximo día Día domingo Ahorita Marcador Y te llevas El próximo día lunes Gracias a moquetas Automotrices Un juego de moquetas Para tu vehículo Cualquiera que sea Si es que es bus Interprovincial No hay ningún problema Te vamos a dar Ya Si es que es una camioneta También Ya Marcador Para el día domingo Dentro de los noventa minutos Marcador Argentina Francia Este momento Veinte Las primeras veinte personas Entran a A concursar Ok Hágale Cero nueve nueve Veintinueve Ocho tres Dos Cinco tres Voy a coger un papel Y un lápiz Para que no se me hagan Los vivos Ah Nombre y apellido Mandarán Nombre y apellido Teléfono Ya Espera 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 No me llamen Yo les llamo Ahora si me va a tocar Voy a regalarles Unas moquetas Espectáculas Y si es que pueden decir Que marca de carro tienen Mejor todavía Ya Ve las veinte primeras Vamos Para las moquetas Automotrices Dice A ver Ñaño Viteri Ya son No me llames Ganar A ver Déjame ir Son las once Mi marcador es Cero a cero Termina el partido Y en pena le sufre Pero queda campeón Argentina Soy Peter Delgado Teléfono Del ochenta y Tres Cero dos Cero cero Ya Así nomás es Rápido Este de cuál es Ya sabe amigo Cristian Constante No te leí Tres dos Gana Argentina La Copa del Mundo Brother Listo Tres dos Vamos Otro Hola hola Viteri El marcador para el domingo Es dos a uno Gana Argentina Argentina gana Dos a uno ¿Cuánto? ¿Cuánto? Perdón ¿Cuánto era? Dos a uno Gana Argentina Argentina gana Listo Vamos Para unas moquetas Espectaculares Buen día Niño Francia Uno Argentina Cero Teléfono del Veintitrés Noventa y tres Ya Así de fácil Hola Juanca Francia Gana dos a uno Soy Lucía Alvear Lucía Lucía Ya Vamos Otro Que bestia Ven Que regalones Que bestia Ya les voy a hacer Hasta ahí nomás Veinte nomás Dije yo Tranquilízate Tranquilízate Veinte nomás Dije Vamos Otro Te saluda Robinson A ver Viteri Uno a uno Queda A uno a uno Noventa y uno Quince Uno a uno Te saluda Robinson Gracias Luisa Ya Con los últimos Cuatro dígitos Del teléfono Suficiente ¿Qué más Viteri? Buenos días A ver el marcador Argentina Tres Francia Cero Dios te oiga Viteri Cero cero Mi estimado Cero cero El Valentino Catorce Sesenta y nueve Ya ¿Cuánto vamos? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho Te abrocho A ver Dos, uno Viteri Gana Argentina Dos, uno Del setenta y dos Sesenta y uno Listo Aguántate ahí No, solo audios Vamos con solo audios Solo audios Me quiero mandar su audio Salado Francia gana dos a uno A Argentina Gracias Dos, uno Listo A ver Uy Ahí nomás Ya no manden más Ya no manden Audios Audios Aquí concursan con audios A ver Hola Viteri Para mi carrito Renault Logan Alejandro Espinosa Desde Quito Argentina Uno a cero Uno Cero Del cuarenta y cinco Cuarenta y cinco Cuarenta y uno Que es más fácil Hasta notar el nombre Hijito Claro Hola Juanito Viteri Ten la bondad Puedes regalarme las moquetas Por favor Mi marcador es Dos a dos Penales Y queda campeón argentino No, dos, dos Diego Moreno Reportándose Francia gana tres a uno Tres, uno Francia Listo Noventa y siete Setenta y cuatro Vamos Otro más Ya no más Ahí no Ya no manden Más van ¿Quién? Viteri Fernando Largo Dos, dos Dos, dos Fernando Cero, uno Doce Ya para las moquetas Las autobotrices Para el Renault Logan Lindo ve Hola Viteri Mi nombre es Carlos Sicilio Marcador Argentina Dos Francia Uno Vamos por las moquetas Gracias Listo mi rey Ochenta y tres Sesenta y tres Ochenta y tres Sesenta y seis A ver Otro Parfuya Viteri, Viteri Buenos días Mi nombre Danilo Carrillo El marcador Para mí es Argentina Dos, Croacia Uno ¿Qué Croacia? Pues ¿Qué? ¿Qué puso este? Francia Es más Hasta ya perdiste Ganó tres cero Contra Francia A ver Noventa Ochenta Los nervios Los nervios A decir A decir Los nervios Los nervios Es que los nervios Viteri Ya A ver Audios Ustedes ya saben audios papá Dale papá Dale Perdón Buen día Ya me voy Viteri El marcador Para el domingo Dos, uno Gana Francia Buen día Alex Salazar Alex Del Treinta y nueve Cero cuatro Ya Si hay más de unos Hago sorteo Verán Noventa y tres ¿Qué tal Viteri? Argentina dos Francia uno Dos, uno De Pablo Sesenta y siete Setenta y sesenta y siete Setenta y siete Un par de Gracias a Moquetas Automatrices Espectacular ¿Qué fue Juanca? El marcador Dos, uno Gana Argentina Dos Ya Del once trece Once treinta y tres Perdón Ya Alex Oñate ¿Qué dice Viteri? Mi marcador es Dos Dos, cero Gana Argentina Saludos Dos, cero Dios te oiga Oche Noventa y ocho Noventa y seis Ya Suficiente con eso Ya Ahí nomás Ahí nomás Ya Listo Coaching JC Mi pronóstico Argentina tres Francia dos Fin del comunicado Cero cuatro Diecinueve Ya A ver Vamos con este Este es del sesenta Cuarenta y ocho Dice Hola Juanca Gana Argentina Dos, uno Chao Dos, uno Gracias Setenta y dos Setenta y dos Noventa y uno Dice Hola Viteri Tres, dos Gana Francia Tres, dos Con mucha pena Gana Francia Con mollitos No digas Hola Juanca ¿Cómo estás? Te saluda Renato Francia gana Dos, uno A Argentina Francia ¿Cuánto dijo? Perdón Francia gana Dos, uno A Argentina Dos, uno Del noventa Setenta y ocho Listo Ya no me escriban Viteri Viteri gana Argentina Dos, uno A Francia Mi nombre es Marcela Listo Listo Marcelita Gracias Dieciséis setenta Vamos Unas moquetas Para tu vehículo Espectacular Hola Ñeño ¿Qué tal? Feliz día Pronóstico para las finales Argentina Tres Francia Dos Ya Del veintidós Dieciocho Ya Ya no tengo Donde escribir Aguante Hola Juanca ¿Qué tal? Mi palpito Dos por dos Empates de los noventa minutos Y mi voto Para el set Mix Es por JCDJ Un abrazo A todos Gracias al señor Mauricio Borja Gracias por votar Viñayo Un primer voto Que tengo de otro DJ A ver Vamos otro Juanquita Francia Dos Argentina Cero Que la boca se te haga chicharrón Desgraciado A ver Dos Dos cero Dijo Juanquita Francia Dos Argentina Cero Y mi mujer Que está Que se ríe Aquí Cuidado Cuidado Que Castigada Más de a ver No te castigo Castigada Ya Ahí nomás Listo A ver Francia gana Dos Uno Y queda campeón Soy Fernando Mi carro En un árbol Gini Gracias De ocho Del veinte ocho Catorce Ya Hey A ver Este Piteri Francia Gana Tres a uno Desgraciado Todos estos Son anti Anti Argentina Claro Como que no les Conociera ¿Cuánto dijo? Francia Gana Tres a uno Tres a uno Desgraciado A ver Hola Ñaño Viteri Mi marcador En el En los noventos minutos Es dos Dos Argentina Versus Francia Bien Dos Dos Ya Vamos Ay no Más Ya no Más Dime Sí Señor Viteri Buenos días Argentina Tres Francia Uno Tres a uno Tres a uno Tres a uno Tres a uno Ya A ver Ya Dejen de mandar ¿Cómo estás Viteri? Hola Buenos días Tres a uno Gana Francia Tres a uno Francia Hijo No No sé Se le va la pena Soy Fernando A ver Hola Viteri Buenos días Uno Messi Dos Colonias Francesas Uno Gracias ¿Cuántos dos Uno dijiste? Hola Viteri Buenos días Uno Messi Dos Colonias Francesas Uno Gracias Listo Gracias mi ñaño Soy Fernando Listo Ya no me escriban Señor Don Viteri Les saluda Luis Rodríguez Argentina Uno cero Por favor Gracias Excelente día Para todos Gracias Abrazo Llora de Argentina Llora Messi Llora Maradona Mirá Tres a uno Gana Francia Boludo A ver Hola Viteri Argentina Gana uno cero Anote Anote Por ahí Por favor Y saludos Embutidos Máfricos Listo Gracias Dale Hola Viterito Oye yo si lo voy a Francia Creo que gana dos Uno Francia Listo Sesenta y seis Cincuenta y nueve Listo Ya A ver ¿Qué hubo Viteri? Argentina gana dos cero a Francia Y queda campeón Listo Veinte Cuarenta y seis Ya Listo Cerramos Hasta ahí nomás Hasta ahí nomás Ya A ver la última ¿Qué dice Juanquita? Francia tres Argentina uno Y mi voto es por el DJ Culebra Viteri Abrazo Listo Listo ya vamos con las votaciones Para el DJ Buen día señor Viteri Por favor Marcador cero cero Y van a penales Tres dos Gana Argentina Es que no quiero penal Viteri Viteri Francia dos Argentina uno Ya Del nueve mil Este es nueve mil Ya Listo Ya y este es el último Ya Últimito Últimito Ya Este dice Viteri Gana Argentina dos Uno Del setenta y dos Setenta y seis Listo ¿Cuántos tengo? Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Nueve Diez Once Doce Trece Catorce Quince Seis Siete Deciocho Nueve Veintiuno 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 Treinta Treinta y uno Treinta y dos Treinta y tres Cuatro Veintiuno 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 Cuarenta y tres Cuarenta y tres Votos Hasta ahí no más Hasta ahí no más Hasta ahí no más Cuarenta y tres Gracias Totales Espectacular Veintiuno Cuarenta y tres Mensajes En diez minutos Espectacular Ah Claro Que avisarás Para grabar ¿Qué quieres? Piterio Acolite un saludo Para De cumpleaños Claro Al mejor DJ Caramba A ver Grábate No sé Bueno A ver Hay cumpleañeros Así me enteré ¿No? Según cumpleaños Saludos Señoras y señores Feliz cumpleaños De quienes hacemos Coctel de fuego O sea Yo solito Para mi querida Cata Correa Hoy le van a celebrar Bien bonito Ella es la incondicional Conmigo Dice Con vos Hacenlo conmigo Feliz cumpleaños Para Cata Correa Felicitaciones Felicitaciones Listo Vamos A ver Oye Cuarenta y tres Listo Vamos Ahora sí Señoras y señores Gracias Gracias A Empanadas Campo Viejo Gracias A Deluxe Beauty Clinic Señoras y señores Gracias A José Capitán Cangrejo Los mejores Cangrejos De Quito Gracias Aquí más Atacanrol Por supuesto Gracias Atacanrol Y gracias A Moquetas Automotrices 43B En diez minutos Maestro no Yo no Les voy a regalar Unas Moquetas Hoy ¿A quién quieren escuchar? DJ Mauricio Borja O este pechito Tu pecho Tu pecho Borja ¿Qué quieren oír? 099 2983 253 Ya vamos Quien sigue primero a 20 Le pongo el set ¿Descanso yo? ¿O descansa El señor Mauricio Borja? Claro Votaciones Ahora Vamos a ver A ver qué dice A ver Mi voto Mi voto es para JC Viteri Para JC Viteri 1-0 Voy ganando 1-0 Gano 2-0 Gano Ya Se acabó la votación 2-0 2-0 Gano Indemix Indemix Mi voto para Indemix Ya 2-1 2-1 Mauricio Borja 2-1 Indemix O Viteri Ya Tú te dicen Es que no hay de dónde escoger No, no Audios Han de pensar que Solo yo me voto 2-1 Ya Desde Equipe Ecuador El único El incorporable El Ya puse Pues ya puse DJ Juan Carlos Viteri Vamos 3-1 3-1 Dale Mi voto es para Viteri Gracias 4-1 Ya listo 4-1 Todo DJ JC Todo DJ JC hoy 5-1 5-1 Van a ver 6-1 6-1 Dale Viterito Por ti Pues obviamente 6 No 7-1 7-1 DJ el Cuica Viteri 8-1 Le estoy dando palo al Borja 8-1 DJ Viteri 9-1 Qué bestialidad Mezclas de Viteri Gracias 10-1 Ya DJ Viterito Culebra 11-1 11-1 Viteri a cada rato Descansando Qué debe ser eso Pues O sea Mejor Votemos por el señor Mauricio Ya 11-2 11-2 Qué bestialidad Ya DJ Pata Flaca Viteri Filas 13-2 13-2 Vamos Viteri el mejor 14-2 Toma DJ Juan Carlos Viteri 15 Ya descansa Arbolito de Navidad Dale chance al Borja Al Mauricio 15-3 No 15-3 Saludos Viteri DJ Viteri DJ Viteri Romero 16 16 Dale Viteri Viteri 17 Qué bestialidad Ah El voto para el DJ coaching Viteri 18 ¿Qué más de año? Ahí te mando el voto para tu distinguida persona pues 19 19 19 votos Vamos con este Vamos con este Indemix 19 19 4 Y está que me coge el Borja 19 4 Vamos todavía Viteri 24 DJ Juanquita Viteri 21 21 Qué bestialidad 21 Ya DJ Viteri DJ Viteri 22 22 DJ Viteri DJ Viteri Ya puso Ya puso Para DJ Viteri 24 Qué bestialidad DJ Culebra Rodillas de Camello Don Viteri 24 Mi voto para DJ Calandraca Viteri 25 Qué bestia 25 21 Mi voto para el Pato Borja Reyes 21 Te voy a bloquear Por el sapo 25 Mi voto va para el DJ El Imperador Viteri 26 Qué bestia Este me gustó 26 Mi voto es para pinche discos Viteri 27 Qué largo le di al Borja Don El jefe ¿Qué dices? Viteri el grupo de Sprinting Ball 28 Largo le di 28 le di DJ Alambrito Viteri 29 Ya Ya llegó a 30 Ya me jubilo Ya Ya Van a oír ahora Machete Mix El gran maestro Mix Van a oír hoy 29 Y este es el último Voto Para el Viterito Fiu Fiu 30 34 34 34 Es de ni creer 34 Y eso que no conté El del Mauricio Borja Claro Y eso que no conté El del Borja Porque hoy se hubiera sido 31 El mismo Borja me votó a mí Claro Ve Ve Hola Juanca ¿Qué tal? Mi palpito 2 por 2 Empates de los 90 minutos Ve Y mi voto para el set mix Es por JCDJ Ahí está Ahí está 31 Qué bestia ve 31 Largo le di 31 Y votó es por el gran maestro Mix El Viterito 32 El gran maestro Mix Cuicu 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 El gran maestro Mix Ah Ahí Es El gran maestro Mix Claro Viteri Lágrima viva Viteri Lágrima viva 34 Qué bestia No ya perdiste ya 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 estás fuera del 34 Impresionante Ahora sí vienen las mezclas Del gran maestro Mix Indie DJ Listo Preparados Ya 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 les voy a poner Ahora ¿Qué les pondré? Por si acaso No se dejen engañar No Muchachos Ustedes Yo creo que son ustedes Eh Inteligentes Vean Todos los sets de los DJs Son pregrabados Ninguno hace mezclas en vivo Nadie 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 Todo es Todo es una farsa Así que les voy a mandar un set Que tengo grabado desde hace Desde hace ratón Miguelito Porque aquí Eso que digo Mezclas en vivo Mezclas en vivo Falso Mezclando en vivo Mentira El gran maestro Mix Yo Les voy a mandar un set No sé Cualquier Preparados Y con ustedes Las mezclas Del gran Master Mix DJ No, no Gran maestro El maestro Gran Gran maestro Mix Ese es por si acaso No, no, no Ninguno A mí no me pongan Con inglés Nada Nada Aquí somos bien Yamingos En español El gran maestro Mix El gran maestro Mix Ya les voy a poner uno Pero de esos Que hacen época Así como para Para Navidad Listo Señoras y señores Tenemos cuantos Cuarenta y tres Cerramos con cuarenta y tres Pronósticos Deportivos Para las moquetas Que el próximo día lunes Si es que se repite Dentro de los noventa minutos O Irán Dentro de los noventa Tengo el de Dos 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 uno Dos uno Dos uno Al quemar se repite El dos uno A favor de De Argentina Entre todos ellos Hacemos un sorteo Porque de ejemplo Aquí hay un veinte Veinte y tres Tres uno También se repite Bastante a favor De Francia Entonces Entre todos ellos Gracias a moquetas Automatrices Estaremos regalando Un par de Un juego de moquetas Si tienes Una chance Esmeraldas No hay problema Te ponemos todo Y Así que Pilas Bueno Este Mientras esperamos La llegada De nuestro señor Los comerciales ¿Qué dices? Si es verdad Que todo es Para ir grabado Amigo Entre las otras Radio Se sabía llamar Y cuando llegaban Las radios A veces Estaban vacíos De esos sets Todo es grabado Todo es grabado Hay algunos Hasta que cogen Del internet Hay algunos DJs Por hacerse los chéveres Cogen del internet Del youtube Claro Si les conozco Si les oí Una vez pone Un DJ De una radio Supuestamente Me estaba mezclando En vivo Si Supuestamente Estaba mezclando En vivo Y le sale La publicidad De netflix Netflix Y enseguida Le baja el volumen Hasta para eso Hay que Paga Por lo menos Si vas a hacer eso Paga El youtube Claro No te compliques Paga el youtube Y no te compliques Ya año Claro Si o no Paga el youtube Y ya Pones mezclas De De estas rebuscadas Del internet Ya Que papelón Que chistoso Que estuve Ah Y mezclando En vivo Bueno Pausa Regresamos Paliza Le di al Borja Treinta y cinco A cuatro Treinta y cinco A cuatro Largo Le di Así que Regreso Con las Mezclas Del gran Maestro Mix O sea yo Pausa Regresamos No te vayas Para que le subas El volumen A tope Porque se viene algo Excelente Se viene algo Muy bueno Tu papá No es un accidente Estás de suerte Vamos a comerciales Mientras los locutores Preparan el libreto Inicio Inicio de espacio Publicitario Buscanos en redes sociales En Twitter En Instagram JTBiteri Ciento seis Verdaderamente Un animal Al micrófono Juan Carlos Este muchacho Me llena Otro Homo sapiens En peligro de extinción Eres realmente un genio Con entrenamiento Puede ser un experto Fuego La radio que cuida Las especies raras Esta información Vale millones Señoras y señores Ladies on Joltemens El gran Maestro Mix 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 Yo El ser supremo En Mix 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 Tu papá Mi tenis Mix 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 ¡Hola, hola! ¡Alsa la boca! ¡Adiós, ya! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Bajo! ¡Veinte años! ¡Bajo! ¡Veinte años tiene este set! ¡Por lo bajo! ¡Claro! ¡Veinte! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Yo quiero el set del Viteri de música electrónica de hace veinte años! ¡Pongan debajo del arbolito! ¡Claro! ¡Pongan debajo del arbolito! ¡No hay ningún problema! ¡Suscríbete! ¡Acolita ese set del Viteri! ¡Estuvo! ¡Hay chance! ¡Pídela a Papá Noel! ¡Ya! ¡Lindo, lindo estuvo! ¡A tu papá! ¡Ah! ¡Qué bestia, no! ¡Qué bestia! ¡Ah! ¡Listo! ¡Escriban a Gerencia! ¡Si quieren unas tres horas más del programa! ¡Ja, ja, ja! ¡Porque me quedé con las ganas! ¡Señoros y señores, nos vamos! ¡Mañana, muy temprano, desde las doce del mediodía, estará DJ! ¡Shafa! ¡Shafa DJ! ¡Andrés Carrera, desde las doce del mediodía! ¡A las veinte, dieciocho horas en punto! ¡Planeta Rave! ¡Mañana sonará Paul Van Dyke! ¡Mañana sonará Satoshi Tommy! ¡Y también sonará el señor, mi amigo! ¡Mi amigo Richie Hotting! ¡Mañana sonará el Planeta Rave! ¡Veintiún horas aproximadamente! ¡Estará nuevamente Shafa DJ! ¡El Shafa Andrés Carrera! ¡Para el domingo, doce del día, in the mix! ¡Doce del día, in the mix, con Mauricio Borja! ¡Y a partir de las dieciocho horas de Fuego Lounge! ¡Lah! ¡Lah! ¡Nos vamos, señoras! ¡Qué lindo set! ¡Ah! ¡Y eso que tengo otros, ve! ¡Otros de esas! ¡Veinte años tengo esos sets! ¡Gracias a Deluxe Beauty Clinic! ¡Gracias por ser parte de esta programación! ¡Deluxe Beauty Clinic! ¡Gracias a José Capitán Cangrejo! ¡Hoy viernes dos por uno en Arroces! ¡La Luz Compañía de la Floresta, Guamuita, Guisán Rafael! ¡Muchísimas gracias a las empanaditas! ¡Estas sabrosas empanadas! ¡Campo Viejo! ¡Démonos chonapolitanas chilenas, queso mejido, cuatro quesos, lo que tú quieras! ¡Gracias empanadas! ¡Campo Viejo! ¡Tacanrona, mejor de comida mexicana! ¡Reprique del Salvador y Social Magri Wimper! ¡Gracias a las boquetas automotrices! ¡El próximo día lunes! ¡Ojalá! ¡Ojalá se dé el resultado para Argentina! ¡Vamos, Argentina, papá! ¡Vamos, papá! ¡Y dale, Argentina! ¡Argentina! ¡Vamos, que ganan! ¡Vamos, que ganan! ¡Vamos, Argentina! ¡Vamos, este día domingo! ¡Y se me cae el alma al piso! ¡Vamos! 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 Diosito, ojalá que se le dé a Lionel Messi! ¡Ojalá! ¡Ojalá! ¡Bueno! Porque, si Lionel Messi está feliz, el mundo del fútbol está feliz! ¡Señoras y señores! ¡Nos vamos! ¡Hasta el día de mañana! ¡Pórtese bien Planeta Rey 18 horas! ¡Chao! ¡Ecuador, Ecuador! ¡Ecuador! ¡Ecuador! ¡El país más grande del mundo! ¡Chao! 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 ¡Ai! 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 ¡Dale! ¿Estás buscando un tratamiento específico para la piel de tu rostro? pues no busques más